Mi vocación investigadora surge yo creo que desde la más tierna infancia, al menos eso me recuerda a mi madre cuando yo le pedí un poco que me explicara las vísceras de los pescados y las aves que pasamos por la cocina de casa, hasta que con 12-13 años cayó en mis manos un libro de astronomía que ya me hizo mirar hacia arriba y pedirle a mis padres que cambiasen el microscopio por el telescopio y con 13 años ya tenía un pequeño telescopio refractor de 60 centímetros muy modesto que con 15 logré que cambiaran por uno de espejo un reflector de 20 centímetros más potente con el cual ya pues hice mis incursiones medianamente serias en lo que era la astronomía y mi vocación ya la tenía definida claramente desde entonces. Cuando estaba haciendo la tesis doctoral en Dinamarca, uno de mis campos de investigación era el poder responder a las alertas que nos llegaban del firmamento por medio de un satélite con el que estaba trabajando y pues fue parte fundamental en mi tesis satélite Granat. Llevaba un monitor de ver en rayos X que vigilaba todo el cielo en estas frecuencias, en los rayos X y ocasionalmente pues aparecía cada X días, cada pocos días, una fuente luminosa muy potente y esa fuente luminosa en rayos X para un poco averiguar qué era teníamos que utilizar telescopios ópticos a nuestro alcance. Siendo yo español y teniendo acceso a los telescopios de aquí de España en Canal Alto, en Almería o en Sierra Nevada, por ejemplo, o en Canarias pues básicamente recibíamos las alertas y era muy importante el poder llamar a estos telescopios y que pudieran hacer esas observaciones de inmediato. El tener un ser humano entremedia significaba un retraso mejor de 15 minutos en torner la imagen y aparte lo peor era estar con el teléfono móvil, ya había los primeros móviles ya existían, tener la mesita de noche con el volumen al máximo y pendiente y a duermevela de que sonara un mensaje entrante que no era otra cosa que la alerta que el satélite recibía y que llegaba tanto a mi teléfono móvil como a los ordenadores a los que hacíamos uso. Pues claro, me di cuenta que eso no era vida y que lo más normal sería que los telescopios de España pudieran hacer las observaciones por sí solos sin tener un ser humano entremedio. Cuando regresé a España ya tenía esa idea de robotizar los primeros telescopios a los que pudiera tener acceso y entonces en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial en Madrid, que es donde recalé primero mi vuelta de Dinamarca, pues ya con la idea de la cabeza que tenía pedí financiación y allí confiaron en un joven español con esa idea que a lo mejor podía parecer un poco laocada, pero me dieron algo de financiación y pude adquirir un telescopio de aficionado, pequeñito, pero en el cual pude aplicar ya esos primeros estadios de robotización. Bueno, recuerdo que ese telescopio lo estaba en Huelva, en lo que hoy es la primera estación de la red global Botes, que es el nombre de la red, que es una constelación del cielo. Entonces hoy en día ese primer telescopio de Huelva con el que pudimos hacer nuestros primeros pinitos dio lugar a un segundo telescopio, que es el que está aquí detrás mío, aquí en la estación experimental de La Mayora y aquí este telescopio, que es un telescopio mucho más grande que ese primero con el que empecé, ¿no? Este telescopio es un telescopio de 60 centímetros de diámetro y es un telescopio de más ultra rápido, es decir, que en cuestión de unos 10 segundos se mueve de una parte a otra del cielo, eso es fundamental para nosotros porque podemos recibir esas alertas en menos de un minuto y en menos de 15 segundos está el telescopio apuntando la zona del cielo en cuestión y yo estoy prácticamente durmiendo en casa, como el común de los mortales. Este telescopio de aquí, que es la segunda estación, que nosotros llamamos la estación Botes 2, Telma se llama, es el que hemos clonado en el resto de países. Entonces para nosotros esta estación es muy importante ya no solamente desde el punto de vista histórico, sino desde el punto de vista científico-tecnológico, porque es el banco de pruebas donde aparte de haber hecho descubrimientos como hemos hecho con él, hemos podido, digamos, mejorar la técnica e irlo duplicando en distintos países. Este telescopio se instaló en el año 2007, aunque la estación es del año 2001, y ya en el año 2009 pudimos instalar un telescopio gemelo oeste en Nueva Zelanda. Eso fue en 2009, en 2012 instalamos la estación 4 en China, la estación 5 fue en San Pedro Mártir, el observatorio astronómico principal de México, en Baja California, y con la pandemia por medio que nos ralentizó, pero aún así pudimos conseguir que en 2021 instaláramos el telescopio en Sudáfrica, la estación sexta y la estación 7 con la que cumplitamos la red, la desplegamos en Navidad de 2022 y el 31 de diciembre pudimos anunciar, por lo menos a los otros astrofísicos y otros observatorios robóticos, que España se había convertido en el primer país en desplegar una red, ganando la carrera a otras potencias, fruto del trabajo de 25 años, no sólo de mí como investigador principal y padre de la red, sino de un conjunto de científicos y tecnólogos fabulosos, a los cuales yo le estimo agradecido por haberme acompañado en esa aventura, y muchos de ellos andaluces, claro, de Granada y de Málaga, también de aquí de la universidad. La red de los Balbotes funciona como un único cerebro que está aquí en Andalucía, entre Málaga y Granada, y tiene siete ojos, y eso es muy importante porque cuando ocurre cualquier evento astronómico imprevisto, que es quizá la principal ventaja de la red, pues ese cerebro es el que decide con qué telescopio observa, con qué ojo apunta, y a lo mejor se puede observar con dos ojos a la vez, entonces eso le da un potencial que no tienen otras redes de telescopios. Y aparte, cada estación, como esta de aquí, o las otras seis, tienen una cámara con la que tomamos imágenes de todo el firmamento, de todo el cielo, con un ojo de pez, cada minuto. Y de ese modo también estamos vigilando simultáneamente lo que pasa, y si vemos algo raro, algo nuevo, el programa informático que está analizando las imágenes de la cámara de todo el cielo, detecta el objeto en una posición determinada y avisa al telescopio para que el telescopio apunte rápidamente y pueda profundizar más en lo que es. Entonces eso es fundamental para realizar descubrimientos de primera magnitud. Y uno de ellos, que es de los más relevantes que puedo contar, que lo hicimos con este telescopio Telma, telescopio Málaga, fue cuando uno de estos satélites científicos que orbitan la Tierra detectó un estallido de rayos gamma que venía de los confines del universo. En principio, la misión duró solamente unos pocos minutos, dos o tres minutos, pero este telescopio recibió la alerta en cuestión de uno, de un minuto, apuntó rápidamente a la posición del cielo y encontró en esa posición del cielo un objeto puntual muy, muy rojizo. Eso ya nos dio indicación de que estaba muy lejos y pudimos alertar al mayor telescopio del planeta, que tenemos la suerte también de que esté aquí en España, que es el Gran Telescopio Canarias, en la isla de La Palma, y el Gran Telescopio Canarias, una hora después de nosotros darle la alerta a ese telescopio, estaba tomando un espectro de ese objeto y pudo determinar que ese objeto, ese estallido de rayos gamma, se había producido a unos 10.000 millones de años luz, casi cuando el universo era muy joven. Y pudimos investigar y confirmar que ese estallido está asociado a una estrella que había explotado y cuya energía que se había liberado era mucho más que la que puede emitir el Sol en el resto de su vida. Los astrofísicos tenemos muchos retos por delante y uno de los mayores ahora mismo me atrevería a decir que es el desvelar el componente de la materia oscura y de la energía oscura que conjuntamente suponen el 95% del universo. Sabemos que sufre la atracción gravitacional, igual que la materia luminosa, se rige por las leyes de Newton, pero no sabemos la constitución de esa materia oscura, ni cuál es la partícula o partículas que la constituyen, ni de qué está formada. Y eso es uno de los retos más grandes que tenemos los astrofísicos por delante. Aparte también del reto, que no es menos importante, el de poder detectar presencia de vida, de algún modo, aunque sea primigenia, en alguno de los más de 5.000 exoplanetas que ya se han detectado en las estrellas cercanas a nuestro Sol. Entonces creo que ningún científico hoy en día puede decir que la vida solamente es un accidente presente en este planeta, porque sería muy pretencioso y sería volver, de algún modo, a decir que la Tierra es el centro del universo. Pero bueno, es un reto y estoy seguro que la respuesta será positiva en cuestión de pocas décadas, 10, 20 años, que es más o menos lo que queda para ir a Marte, que ese es otro de los retos que tenemos, ya más cercano, y poder establecer las primeras colonias de seres humanos en Marte y empezar la Terra a formar Marte para crear unas condiciones de habitabilidad para que la especie humana pueda encontrar otros planetas, que más tarde o más temprano vamos a tener que hacer, porque la vida de la Tierra es finita, porque está marcada por el devenir del Sol, aunque todavía nos quedan varios miles y miles de años. Pero bueno, la tecnología espero que avance lo suficientemente grande como para nosotros poder dar ese salto tecnológico que hace falta que demos y sobre todo que sepamos controlar esa tecnología para que no nos autodestruyamos, que yo creo que eso también es una cosa que tenemos que tener en mente, que ese riesgo está ahí y que espero que seamos capaces de sortearlo y de llegar a pasar ese gran filtro del cual otros científicos antes que yo han hablado, de que es posible que existan muchas civilizaciones en el universo que van a poder sufrir esos saltos evolutivos, van a poder ir mejorando, pero hay uno, que es el más importante de todo, que es el que se llama el gran filtro, que posiblemente muy 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 pocas civilizaciones sean capaces de pasar y yo creo que todavía no hemos llegado a ese gran filtro como civilización y esperemos que seamos una de esas pocas civilizaciones que puedan pasar el gran filtro y ya expandirnos por el resto de nuestra galaxia, por eso queda todavía mucho tiempo.